El otro día, cuando nos conocimos, yo le dije, ¿qué tú le dirías a las mujeres cuando le han partido el corazón? Y recuerdo la analogía que hiciste, que dijiste que lo que hay que hacer es sentir, ¿verdad? Dilo, y lo que dijiste del corazón, quiero que lo digas lo que me dijiste que tiene que hacer una mujer, cuando le partan el corazón para sanar esa herida. Es una pregunta que de hecho me hacen mucho, y cuando te partan el corazón, tú lo primero que tienes que hacer es vivir ese duelo, porque es un duelo, es una pérdida. Tienes que sentir cómo hasta lloras, te sientes menos, hay etapas de enojo, luego estás muy feliz, luego de repente quieres salir, luego te sientes sola, porque solo así lo vas a poder superar. Malamente las personas y el ser humano, el cerebro se protege, y al protegerte dices, no quiero sentir eso. ¿Por qué creen que lo haya afuera tanta gente deprimida? Porque lleva el corazón roto y sangrando en la mano para todos lados. Cargándolo, cargándolo, no quisieron llevar ese corazón a repararlo, a que sane, a ponerlo en la incubadora, a darle un poquito de agua para que crezca, lo que tú quieras, no lo trataste con nada. Entonces lo llevas ahí roto para todos lados. Así como me lo dijiste así, llevo el corazón aquí sangrando, pero aquí lo llevo, no lo voy a sanar, sino que lo voy a, pero no le voy a decir a nadie, porque no lo quiero sentir, lo llevo aquí, no lo quiero sentir. Cuando hay que sentir ese dolor, y a mí me encantó ese consejo que me diste, porque es la verdad, en los momentos de dolor en la vida hay que dejar que se sienta. Ahora, no toda la vida, ¿por cuánto tiempo tú crees que debemos pasar ese duelo? ¿Dos años? ¿Diez años? No, no, no. Yo creo que lo más conveniente es que por aproximadamente unos seis meses más menos, hay gente que me llega a decir, Regina, ha pasado un año y no superó mi ex. Eso es normal, no tengas miedo. No, nunca vas a hacer un tiempo exacto, pero lo que sí es que recuerda que un hábito, una rutina, se hace después de repetirla tres semanas. Entonces tienes que durar tres semanas, cambian tus comportamientos. Si te escribías siempre con esa persona, si hacías ciertas cosas para que te desprendas, es como cuando te quitas una adicción. La gente que ha fumado alguna vez, duele, ¿no? Es algo que te lo pide el cuerpo, pero eventualmente ganas salud, ganas paz mental, y ganas más energía, y esas son cosas que si no dejas, te drenan. Exacto, y es un proceso, todo en la vida. Las cosas, sobre todo las cosas que son difíciles, los momentos duros, uno no los supera de un día a otro, pero lo importante es saber que se superan, que toda herida del corazón se sana, toda herida del corazón vuelve a, tu corazón vuelve a ponerse completito otra vez. No importa la herida que sea, estoy hablando no solo de las heridas del corazón, a veces la herida tan grande de perder un hijo. Yo no digo que es que la herida, que ya te olvidaste de ello. Vives con ello toda la vida, pero sí aprendes a vivir una nueva vida, y te das cuenta de que tu vida tiene sentido, te das cuenta de que puedes hacer una diferencia en este mundo, te das cuenta de que puedes ser ejemplo para otros. ¡Gracias!